Y será verdad que en tu soledad me buscabas Y será verdad que en tus sueños no me encontrabas Y será verdad, y será verdad Y será verdad que tengo un lugar en tu alma Y será verdad que mi mundo te ilusionaba Y será verdad, y será verdad Y será verdad que tengo un lugar en tu alma Loche de amor, las que he pasado contigo En un mundo de pasión de los dos caeremos pronto rendidos Rendidos, rendidos, rendidos En un solo corazón, no cabe todo lo que vivo Y yo te estaba pidiendo a mi Dios de compartirlo contigo Contigo, contigo, contigo Desde que el mar y la luna, desde que el sol y la tierra Desde que la aurora es un nada Desde que el hijo y el padre, el deseo y la carne Desde entonces mi locura Desde que el mar y la luna, desde que el sol y la tierra Desde que la aurora es un nada Desde que el hijo y el padre, el deseo y la carne Desde entonces mi locura Y será verdad Y será verdad Y será verdad Que tengo lugar en tu alma Y será verdad Que en tus soleas me buscabas Y será verdad Que en tus sueños no me encontraba Y será verdad Y será verdad Y será verdad Que tengo lugar en tu alma En un solo corazón No cabe todo lo que vivo Y yo le estaba pidiendo a mi Dios De compartirlo contigo 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 Desde que el mar y la luna Desde que el sol y la tierra Desde que la aurora es su nada Desde que el hijo y el padre Desde el deseo y la carne Desde entonces mi locura Desde que el mar y la luna, desde que el sol y la tierra, desde que la aurora es su luna Desde que el hijo y el padre, desde el deseo y la carne, desde entonces mi locura Desde que el mar y la luna, desde que el sol y la tierra, desde que la aurora es su luna Desde que el hijo y el padre, desde el deseo y la carne, desde entonces mi locura Amén.